Con el fin expuesto, hemos reunido en esta mesa a un destacado panel. Nos acompaña el Coronel Doctor Néstor Volentini, quien fuera Ministro del Interior y además asesor de Comaspo, el Doctor Enrique Viana Reyes, actual Consejero de Estado y además miembro informante de la Comisión de Reforma Constitucional, fuera también en nuestro país Fiscal de Trado y Fiscal de Crimen, el Doctor Enrique Tarigo, periodista, profesor de la Facultad de Derecho y actual director del Semanario Opinar, y el Doctor Eduardo Ponce Echeverry, ex Ministro de Instrucción Pública y también de destacada actividad política. El Doctor Volentini, el Doctor Viana Reyes, partidarios del SIN. El Doctor Tarigo y el Doctor Ponce Echeverry, partidarios del NO. Doctor Tarigo, Doctor Ponce, ¿podrían ustedes explicarnos brevemente los puntos fundamentales que ustedes consideran que son adversos y por lo tanto vuestra posición es rechazar el plebiscito constitucional que se pone a consideración del pueblo el próximo 30 de noviembre? Bueno, si la Comisión de los 10 del Partido Nacional, que es una comisión integrada por gente muy venerable y muy respetable y de muchos años en general, ha encontrado 18 objeciones a este proyecto de constitución, los que somos menos venerables y tenemos menos años, usted se puede imaginar que le hemos encontrado 36 por lo menos. de manera que enumerarlos todos quizás sea excesivo, pero así a grandes rasgos y lo más importante, empezando lo principal, empezándolo al principio. Yo diría que para mí, a mi juicio, este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar en forma definitiva, o cívico-militar, pero mire que a mí la diferencia entre cívico-militar y militar no me parece demasiado grande, porque me parece que simplemente marca el hecho concreto conocido de que todos los gobiernos militares tienen el apoyo de algunos civiles o de algún sector de los civiles. Ese me parece el defecto más grave de esta constitución. Instituye, a mi juicio, un gobierno militar, no digo para la eternidad, porque las cosas que hacen los hombres nunca duran una eternidad, pero sí por largos años, porque además este proyecto de constitución, de sancionarse como constitución, va a ser muy difícil de modificar. A pesar de haberse sostenido que es un periodo de transición el que comienza y que esto va a durar X tiempo, la verdad es que la constitución está pensada como cosa definitiva y además yo diría aerojada en medio de unas dificultades que son deliberadas porque son distintas a las soluciones de la constitución del 67 que van a impedir su fácil reforma. ¿Una constitución no puede ser pensada como elemento de transición? Sí, claro que puede ser pensada, pero tiene que decirlo. Pero si la constitución no dice que rige por un periodo determinado ni establece una forma fácil de reformarla, uno no puede razonablemente pensar que esa constitución está pensada como cosa transitoria o que va a durar poco tiempo. Pero además otra de las cosas así a grandes rasgos que a mí me impediría absolutamente votar por sí esta constitución es que yo no sé lo que voto porque esta constitución no está terminada. Esta constitución se compone de 230 y tanto artículos, se compone de 9 o 10 porque ayer se dictó el décimo y mañana o pasado se va a dictar el undécimo actos institucionales. En esta constitución se ratifican todas las disposiciones anteriores, pero se ratifican todas las disposiciones que se van a dictar de aquí al 15 de febrero de 1982, es decir, durante un periodo de 14 meses y medio. Es decir, que si yo votara por sí esta constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. Y yo le confieso a usted que tengo muy buenos amigos, pero yo no creo que a ninguno de mis buenos amigos yo le firmara un cheque en blanco para que él durante 14 meses y medio pusiera allí la cifra que quisiera, porque no es razonable, ¿verdad? No es lógico. Este sería un cheque en blanco diferido, más que un cheque en blanco diferido, porque los cheques diferidos no pueden firmarse nada más que a 180 días. Fíjese que la constitución del 34, por ejemplo, es decir, voy a tomar como ejemplo las dos constituciones que en este país siguieron a un golpe de Estado. La constitución del 34 se plebiscitó un 19 de abril y entró en vigencia un 18 de mayo. Seguramente se creyó que poniéndole fechas patrias la cosa iba a mejorar. Pero en fin, lo que interesa ahora es que esa constitución estableció ese periodo de cheque en blanco, para repetir la misma expresión, que duró un mes menos un día. La constitución del 42 se plebiscitó un 30 de noviembre y entró en vigencia un 15 de febrero, es decir, dos meses y medio. Pero esta constitución se plebiscitaría este 30 de noviembre y empezaría a entrar en vigencia, porque no todas sus disposiciones, pero en fin, algunas comienzan a entrar en vigencia el 15 de febrero del 82. Es decir, el mes de diciembre, los 12 meses del año 81 y dos meses y medio del, o un mes y medio del 82. Es decir, 14 meses y medio. Además del Tribunal de Control Político, que es un elemento innecesario, mal integrado, mal integrado incluso en comparación a constituciones similares a esta. La disminución de las facultades del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, la pérdida de independencia del Poder Judicial, la disminución de facultades del Tribunal de Cuentas. Es decir, si uno se pone a hacer la lista completa, ya le digo, llegaríamos a 30 objeciones importantes. Y me parece, en fin, que como mención general, esto como adelanto, este puede servir, ¿no? A partir de aquí podemos entrar a examinar cada uno de esos puntos concretos. La apertura de una nueva etapa en lo que tiene que ver con el juego de la democracia representativa a su criterio, entonces, no justificaría de ninguna manera los hechos que usted está marcando. No, no lo justifica. Yo pienso que la entrada de una nueva... Es decir, lo que hay aquí, más que una nueva etapa que permita la democracia, lo que hay un poco es, y anoche, ayer el general Rapela lo dijo de manera muy clara, aquí lo que hay es que el gobierno cívico-militar cede algunas de sus potestades, mire que lo estoy repitiendo textualmente, cede algunas de sus potestades a los representantes legítimos del pueblo. Y mencionó concretamente los legisladores, los intendentes y las juntas departamentales. Pero, es decir, que cede algunas de sus potestades, no todas, y eso quiere decir, a mi juicio también, que este gobierno cívico-militar va a ser seguido por un gobierno cívico-militar, que era lo que yo había comenzado a decir. Pero además de todo eso, el juego de los legisladores o de los miembros de las juntas departamentales, y qué sé yo, va a depender de un estatuto de los partidos políticos. Yo no sé qué partidos políticos son los que van a actuar el año que viene. Sé naturalmente que van a ser el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero no sé qué sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Porque yo no puedo ignorar tampoco aquí que el Teniente General Queirolo, hace un año exactamente, dijo, y los militares cumplen la palabra, las cosas que dicen después son realidad, dijo que este proceso de transición que se va a iniciar a partir del 30 de noviembre o el año que viene, se va a cumplir con los hombres que apoyaron este proceso. Entonces, la apertura es muy relativa, porque no es una apertura para que entre gente que no ha estado, sino para que dentro del mismo elenco de hombres que han apoyado este gobierno se siga desenvolviendo el futuro gobierno del país. Doctor, para aclarar, un aspecto del cual usted está desarrollando para comprender mejor. El Presidente de la República, el Teniente General Queirolo, el General Rappel en las últimas horas, ha dicho que esto se trata de una etapa de transición, que la apertura total será de 1985. ¿Usted comparte que el interregno sea por esta Constitución, por lo menos? No, no, yo pienso que esta Constitución no establece ningún interregno, esta Constitución establece una solución definitiva, ¿no? No hay en la Constitución ningún elemento que a uno, al intérprete, le pueda hacer pensar que en el 87 esta Constitución se va a modificar o de que va a ser posible modificarla. Esta Constitución establece preceptivamente el gobierno de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo al artículo 79 del proyecto, establece la participación poco menos que obligatoria de los militares en todos los entes autónomos y en todas las dependencias estatales que tengan que ver con la seguridad o con el desarrollo del artículo 78. Y eso, ¿cómo se va a modificar en 1987? ¿Por qué se va a modificar? ¿Se modifica la Constitución? No se va a modificar. Doctor Pons, ¿cuál es su criterio al respecto? Estoy tan cerca del doctor Tarío, exactamente el mismo. Yo entiendo, y lo dije la vez pasada, que esta Constitución instala, y con carácter definitivo, un gobierno no cívico-militar, un gobierno no militar. La definición del concepto de seguridad nacional que nos trae la Constitución abarca absolutamente todos los actos de gobierno, y en todos los actos de gobierno aparecen o intervienen fundamentalmente las Fuerzas Armadas, absolutamente en todo. O sea que esto constitucionaliza un gobierno militar. Estamos en una situación de hecho, perfecto. Estamos ocupados, perfecto. Pero la Constitución, o sea, la ley máxima, legaliza absolutamente una situación de hecho. Y trae un gobierno militar. Para mí ese es el principal defecto de la Constitución, por lo cual a mí me hace votar por el no. Yo toleraría ciertas cosas, ciertos defectos de los treinta y tantos que dice el doctor Tarío, pero ese no. Para mí ese es fundamental. No es que yo esté contra el militar en sí, ni contra los militares. Tal vez así que la última elección que hubo, que ya no me acuerdo en qué año fue, voté, aunque el general Agarrondo. Pero no puedo tolerar el gobierno militar. Doctor, discúlpeme si me lo interrumpa. Me apasiona. A todos, la verdad que este tema es muy interesante y creo que el país está jugando su vida en esto. Usted entonces sería partidario, quiero que nos aclare, por eso le voy a hacer esta pregunta, de una Constitución sin la participación militar. No, no. Podría tener perfectamente... ¿Cuál sería el límite, digamos? Mire, el concepto de seguridad nacional. Ese para mí es el límite. O sea, si este proyecto de Constitución hubiera modificado las pautas de hace meses, era el concepto de seguridad nacional. O sea, es que hubiera traído un concepto de subversión, pongamos. Porque claro, la padecimos, la sufrimos y estuvimos en contra. Entonces, posiblemente, yo hubiera votado por él sí. Pero el concepto así total de seguridad nacional, eso sí, yo no lo tolero. Y por eso voto por él no. Y voto por él no, además con calor, con calor. Coronel, doctor Volentini. Lo hemos escuchado, conocemos, lógicamente, su defensa hacia el texto constitucional que se habrá de previsitarte. Pero no porque lo conocemos, pensamos que en este momento usted no debe decir, junto con el doctor Viana Reyes, los puntos que usted considera que son fundamentales y trascendentales para que el actual gobierno cumpla con su cronograma, al cual le da la gran importancia que todos nosotros conocemos. Muy bien. Creo que para interpretar el plebiscito es necesario situarse en la realidad que vivió el país. Y la realidad que vivió el país fue un desborde de la subversión por una omisión y una incapacidad en la conducción política. Hechos muy claros lo demuestran. Observen ustedes lo que era la universidad. Todos la vieron, todos supieron y se enteraron de que salones estaban dedicados a la actividad política subversiva. Todos saben y si no lo saben, lean las actas suscritas por los mismos miembros de los consejos directivos de las facultades, con escribano público, delante, donde salones estaban dedicados a salas de primeros auxilios. Cosa que en mi tiempo no vi ni se me ocurrió que pudiera pasar. Recuerden que en la facultad de ingeniería, mientras se estaba realizando y se estaba construyendo un artefacto explosivo en plena facultad, con la presencia de las autoridades en sus respectivos despachos y los profesores en sus respectivas salas, los alumnos se dedicaban no a los proyectos, sino que se dedicaban a algún sector, por supuesto no todos, como ocurre siempre, a convulsionar el orden público con material inflamable, con material de agresión a la fuerza pública y con esa bomba que tenía su destinatario, porque junto a la bomba aparecieron los panfletos para quien iban. Y, desgraciadamente, este estudiante encontró allí la muerte. Eso en la universidad es el reflejo inequívoco del desgobierno. Vamos a salir del ángulo de la universidad, para no hacerlo muy largo. Vamos a ir a la organización sindical. Yo les dije y les conté a ustedes, personalmente, un día, en que reunido el Consejo de Ministros, estudia una resolución. Y cuando está estudiando esa resolución y parece que hay acuerdo en el Consejo de Ministros con el presidente a la cabeza, resulta que el ministro de Trabajo dice, un momentito antes de aprobar esto voy a consultar con el señor de Lía. Y yo, que era nuevo, que no conocía la mecánica de gobierno, pensé que debía existir, sin yo conocerlo, al margen del texto constitucional, alguna autoridad que estaba más allá del Consejo de Ministros y más allá del presidente de la República. Y entonces ya averigüé quién era el señor de Lía. El señor de Lía era un integrante de la mesa permanente de la CNT. Quiere decir que habíamos llegado a un desgobierno tal, que el Ejecutivo, para tomar una decisión en materia laboral, consultaba primero la CNT. Pero si esto no era de conocimiento del público, sí es de conocimiento del público porque sufrió las consecuencias, el cronograma de huelgas sistematizados. Que esta realidad se vivió en el país y fue tolerada, y fue tolerada a tal extremo que no se sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar un día de la semana. No se sabía si había clases porque los maestros paraban, no se sabía si había asistencia sanitaria porque los hospitales y asistenciales paraban, no se sabía si había transporte, el transporte paraba como se le ocurría. Y lo peor del caso es cuando usted salía a la calle y encontraba un trabajador de este gremio en paro, y le decía, dígame señor, ¿por qué para usted? Ah, no sé, y se vino la orden. Pero eso no es solo eso. La violencia en la calle y la prepotencia en la calle toleraban. O nos hemos olvidado que pandillas recorrían 18 de julio y hacían cerrar los comercios cuando se les daba la gana. Esa realidad la vivió el país. Y al calor de esas realidades de gobierno, fue que creció la subversión hasta los extremos que ustedes conocen. Yo repito, porque a mí me impactó el editorial del doctor Washington Beltrán cuando dijo, este país está paralizado por el miedo, y estaba paralizado por el miedo. El miedo se sentía, se veía, había una sensación de inseguridad general. Esa realidad que trajo como consecuencia que el poder político, cuando no pudo más, cuando vio que la situación se desbordaba a extremos que ya eran incalculables en cuanto a sus consecuencias, entonces se acordó de que existían las Fuerzas Armadas en el país. Observen esto y comparen esto. Dicen los tupamaros, en actas tupamaras, que ellos inician su acción en fuerza, su acción de preparación, su acción para la violencia en el año 1962. Cuenten los años. Desde 1962 a septiembre de 1971, el gobierno no da intervención a las Fuerzas Armadas. Pero no sólo no da, ignora todo lo que las Fuerzas Armadas están haciendo. No presta atención a lo que se les dice. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque tiene una explicación histórica. No es porque sí. Históricamente se va gestando en el país un divorcio entre el gobierno político, el que ejerce la conducción política y el mando militar, que desde 1830, no en el 80, tiene la función específica de la seguridad nacional. Y qué ocurre cuando el gobierno político se acuerda de que las Fuerzas Armadas están y que tienen una misión específica dentro de nuestra sociedad. Cuando el agua les llega al cuello. Cuando no sabe más qué hacer. Cuando la policía ha sido desbordada. Y entonces es el poder político que llama a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la lucha contra la subversión. Ahora, cuando teníamos mirada la universidad, cuando se habían formado durante 10 años mentalidades deformadas por la ideología marxista. Cuando teníamos sindicatos infiltrados, controlados por el comunismo internacional. Porque ustedes tienen que saber, señores, la realidad y la verdad de las cosas. La CNT en este país, como organización sindical, no existía. No es cierto. La CNT había sido ocupada y dirigida por un hombre que respondía a un país extranjero. Eso quedó demostrado en los acontecimientos. ¿Quiere que corte, doctor? No, no, por favor. No, no, si usted quiere que corte, yo corto. Quiero que tengamos un espacio parejo todos. Muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí. No, 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 por favor. Ante estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo... No, 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 coronel, yo le hice una señal. No, pero su señal es ilustrativa y yo soy respetuoso. Yo pido que tengamos un espacio parejo todos. Si a usted le dan una hora, que me den una hora a mí. Si a usted le dan tres horas, que me den tres horas a mí. No me importa que le den dos horas o tres horas. A mí lo que me importa es que me dejen terminar mi idea. Pero perfecto, ¿cómo no? Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos porque esta Constitución no viene de la luna. Esta Constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta Constitución es una respuesta es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. Porque el doctor Justino Jiménez de Arechega se aburrió de hacer tomos estableciendo críticas a las disposiciones constitucionales y dijo una cosa muy sabia que yo recuerdo. Las constituciones en este país se han elaborado no teniendo en cuenta la teoría y la doctrina del derecho constitucional, no teniendo en cuenta los intereses del país, sino teniendo en cuenta los intereses circunstanciales de los partidos mayoritarios y aún de fracciones de los partidos mayoritarios, ni siquiera todo el partido. Eso lo dijo este catedrático. Pero yo prefiero no explicar nada, prefiero dejar trunca la explicación, pero sí, sí... No, coronel, continúenla, por favor, hágame el favor, continúenla. No, no, la dejo trunca con mucho gusto porque no quiero abusar en ningún sentido del tiempo. Pero sí, permítame, sí, una cosa muy clara. Hoy, ciudadano, al juzgar la Constitución, piense en lo de ayer. Y cuando dicen que lo de ayer era muy bueno y muy eficaz, piense en lo que pasó, que esa realidad no la creó las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no crearon el fenómeno para intervenir. El fenómeno surgió por el vacío de poder y por la incapacidad de gobernar y por el desmembramiento de los partidos políticos que dejaron de ser fuerza porque perdieron la fe del electorado. Y así, en esa pérdida de fe del electorado salió el Frente Amplio. Si no, no hubiera surgido por lo menos con esa fuerza con que apareció en un solo periodo electoral. pero ya está. La misión está cumplida. Le preguntaría al doctor Viana, es decir, el doctor Volentini hace hincapié fundamentalmente en la aparición de la subversión, en el llamado a las Fuerzas Armadas a combatir la subversión. Y creo, si entendí bien sus palabras, que pone las raíces del texto de esta Constitución a que no vuelvan a sucederse casos como los que tuvieron que vivir... Perdón, me permite una modificación en el concepto porque yo no he sido claro. Yo digo que con un texto constitucional, el de 1967 y uno anterior, el de 1952, con esas disposiciones vigentes se generó este fenómeno en el cual la subversión encontró un campo fértil. el campo fértil de la politización de la universidad y de la infiltración de los sindicatos fundamentalmente. Y así, por ese dejar estar, por ese no legislar, por ese no considerar la seguridad del Estado, por todo eso, la subversión fue... Bueno, fue un brote que en poquísimos años poco menos tenía aterrorizado a todas las autoridades del país y a todos sus habitantes. Doctor Viana. Bueno, esta noche se ha dicho acá una expresión con la que yo quiero empezar mi breve inter... lo que va a ser una breve intervención mía y se ha dicho acá por precisamente no por partidarios del sí, sino por partidarios del no. A mí me ha impactado esa expresión y quiero repetirla porque la considero absolutamente válida. Los militares cumplen con su palabra. Efectivamente, los militares cumplen con su palabra y esta demostración previsitaria es una manifestación de esa afirmación. Pero los militares cumplen con su palabra en un doble sentido. Cumplen con su palabra en cuanto de acuerdo a lo que ha establecido en el llamado cronograma, calendario político, plan político que toda la ciudadanía conoció desde 1977, se ha convenido en que en el año 1980 se someta a la consideración del voto popular un determinado texto constitucional. por supuesto por supuesto por supuesto si se acepta la la posibilidad de que acerca de ese texto constitucional haya un pronunciamiento afirmativo y haya un pronunciamiento negativo es porque realmente honestamente las fuerzas armadas quieren consultar o quieren consultar la opinión ciudadana en torno a estos problemas. Pero los militares también cumplen con su palabra cuando sostienen que esa intervención que como señalaba con toda precisión el doctor Valentini no fue provocada por ellos sino que fue a requerimiento del poder político esa intervención que ha dado lugar al sacrificio realizado por las fuerzas armadas durante todo este lapso y a todas las cosas realizadas desde entonces acá no puede ser regalada de ninguna manera a los enemigos que de alguna forma pusieron al borde del caos a la república en 1971 en 1972 y en 1973 de modo tal de que creo que cuando se dice que los militares cumplen con su palabra creo que hay que aceptar esa afirmación que yo desde luego acepto y suscribo en la total extensión del término porque es indudable que si una persona que desconociera la realidad de la república y esta noche contemplara este programa parecería de una absoluta evidencia que aquí el enfrentamiento está entre los militares y los civiles es decir de alguna manera el deslizito constitucional supone un pronunciamiento contra los militares o a favor de los militares y ocurre que en la realidad de la república sin embargo existen muchos sectores civiles que agradecen fervientemente a los militares lo que ellos hicieron en 1971 en 1972 y en 1973 por supuesto la cuantificación de estos sectores civiles no la voy a hacer yo no la quiero tampoco expresar en términos categóricos y en definitiva de alguna manera el deslizito va a servir a esos efectos por eso decía bien en las declaraciones que se ha mencionado acá el general Rapela que en el voto por no había de alguna manera la conjunción de posiciones de los más dispares en torno a este problema porque si bien es cierto como nuestros distinguidos ciudadanos que nos acompañan hoy vota por no en función de los principios que han establecido y que son muy respetables por cierto hay mucha gente que piensa votar por no al día de hoy porque quiere tiene terror y aquí la palabra vale a un retorno a situaciones que de ninguna manera deben volver al país en los años futuros sigo entonces analizando cuál es lo que yo desde mi punto de vista está absolutamente personal y en el cual comprometo exclusivamente en mi opinión personal que supone de alguna forma esta instancia institucional que vive la república creo que la utilidad de programas de este tipo no es desde luego el de que la gente conozca las posiciones de este tipo desde el punto de vista personal porque partiendo de la base del principio de la igualdad cualquier ciudadano tiene más libre derecho de pronunciarse en la forma que lo entienda correcto pero si puede ser útil para aquellos que no tienen ocasión de estar pensando en estos problemas todos los días o hablando de ellos todos los días que escuchen por lo menos la opinión de quienes de alguna forma hemos tenido alguna participación en todo este esquema doctor me permite un poquitito me da la impresión que la gama por la cual la ciudadanía se puede volcar al sí o al no en este plebiscito sea tal vez más amplia de lo que se ha expresado tanto por los panelistas y por autoridades de este gobierno hay gente que apoya el sí estando inclusive filosóficamente contra el gobierno porque le gusta la situación del 73 a la fecha hemos hablado con otras personas que están por el no porque están contra el gobierno es decir que tal vez la gama por supuesto yo no quise agotarla no quise agotarla de ninguna manera simplemente tomaba eso como ejemplos extremos y no de ninguna forma creo como usted que las opciones son muy amplias incluso estoy convencido de que es posible también de que voten por el sí quienes son acérrimos enemigos del actual gobierno ya no simples adversarios así que en ese aspecto creo que la gama de posibilidades o de posiciones es muy amplia y yo de ninguna manera pretendo agotar pero retomando lo que estaba diciendo quiero señalar que en principio de ninguna manera comparto yo la expresión categórica que se ha hecho esta noche en cuanto que el texto constitucional supone el establecimiento definitivo y arrojado de un gobierno militar sino que muy por el contrario muy por el contrario la la institucionalidad que se que se programa que se proyecta a los efectos de que la ciudadanía se pronuncia al respecto supone eso sí un fenómeno que por circunstancias de carácter histórico que no sería este el momento de analizarse el país no conoce que es la colaboración efectiva en la gestión de gobierno de los mandos militares y de los dirigentes de los partidos políticos es decir de la colectividad política del poder político como se habla en términos que a mí no me gustan pero que son de alguna manera graves esa participación no puede ser de ninguna manera la misma participación que ha tenido civiles y militares en el actual gobierno cívico militar por eso yo rechazo esos membretes que a veces pretenden decir mucho y en definitiva son limitativos rechazo que el establecimiento de esta constitución sea el mantenimiento de esa expresión de gobierno militar porque indudablemente los civiles que habrán de acceder a los cargos públicos a través de los procedimientos electorales contarán con un respaldo que sinceramente no tenemos los civiles que estamos colaborando en este momento con el gobierno militar contarán con el respaldo de las colectividades políticas que de alguna forma pueden participar de esa manera en la realización de la gestión del gobierno creo y hemos dicho reiteradamente no tenemos la pretensión de haber introducido el término en la discusión ni cosa que se parezca pero creo que sí efectivamente existen indicios claros en el texto constitucional que hablan de en primer lugar del establecimiento de un periodo de transición para 1982 menciono claramente una de las objeciones que me consta que se han levantado contra el proyecto que es la referida al problema del candidato único incluido dentro de las disposiciones transitorias con ese afán inequívocamente personalizante que siempre tenemos en las cuestiones políticas en este país porque quiera sé que no salvo los determinados sectores de opinión que yo respeto mucho este país se ha hecho gracias a Dios se ha hecho en torno a grandes personalidades políticas la gente ha pensado de que en realidad lo que hay en el fondo de este tema del candidato único es simplemente un deseo personalista más es decir de alguna forma encontrar al hombre el hombre salvador que de alguna manera puede reivindicar la posibilidad de éxito de felicidad para la República yo creo que ese planteo es equivocado no digo de ninguna manera de que no sea el que se haga mucha gente pero creo que es equivocado cuando se hace referencia al candidato único es porque se está pensando como necesario para el periodo que se inicia en 1982 de la existencia de un gobierno de unidad nacional de un gobierno de acuerdo nacional y estas expresiones gobiernos de unidad nacional gobiernos de acuerdo nacional no son desconocidas en la historia del país como tampoco son desconocidos los candidatos únicos en la historia del país así que de alguna manera eso está llevando adelante una cierta inquietud también vinculada con aquello que los militares cumplen con su palabra yo querría después en algún momento hacer alguna referencia a algunos aspectos particulares pero con mucho gusto dejo en este momento la palabra doctor, justamente me llama la atención que entre los puntos cuando le pedíamos al doctor Tarío y al doctor Pons que enumeraran los puntos que ellos podían considerar negativos no se habló del candidato único o no se nombró el candidato único de vuestra parte era la segunda etapa naturalmente lo que pasa no podemos agotar todas las cosas digo, el tema sigue siendo el proyecto constitucional porque yo lo quiero decir muy claramente porque a mí me gustan las cosas decirlas con todas las palabras el planteo que ha hecho el coronel Valentini yo creo que no tiene nada que ver con la constitución creo yo yo con mucho gusto debatiría con él o con quien quiera esa etapa funesta que vivió el país y que el país pudo superar por sus solas fuerzas es decir un país que estuvo organizado para tener la peor guerrilla del mundo quizá y para vencerla lo más prontamente del mundo porque fue también el país que la venció más prontamente miremos lo que pasó en la Argentina que duró años y años y nosotros la subversión la derrotamos fácilmente pero no es ese el tema de hoy y yo no quiero entrar en ese en fin si viviera a Ferreira yo diría que le calificaría la intervención del coronel Valentini como un paralogismo de falsa oposición es decir no quiero entrar a decir porque hubo una vez aquellos defectos esta constitución tiene que ser buena y por qué tiene que ser buena esta constitución esta constitución puede ser buena mala regular peor deficiente es otra cosa vamos a analizar la constitución no vamos a remontarnos a la ley 62 o 68 porque haya pasado lo que haya pasado en aquella época esta constitución puede ser buena o puede ser mala puede ser buena o puede ser horrorosa yo creo que es horrorosa creo honestamente que es horrorosa y entonces los hechos anteriores no me no me significan nada tal vez el doctor Valentini pero además hechos anteriores porque con los hechos anteriores se hace historia y con la historia se hace en la historia se basa un poco el futuro tal vez no, no, no perdóname un minuto yo pienso que no es así en definitiva esta constitución que es lo que que es lo que trae trae una enorme concentración de poder en el poder ejecutivo una disminución notoria de competencias del poder legislativo una pérdida de independencia del poder judicial y una enorme concentración de poder en el poder ejecutivo y se dice claro hay que hay que tener un poder ejecutivo fuerte para que no pase lo que pasó y ese es el argumento y yo digo que esta solución y yo digo que esta solución esta solución es vieja como el mundo porque Luis XIV tuvo en sus manos todo el poder y al nieto de Luis XIV porque supongo que Luis XVI era el nieto de Luis XIV le confieso que no me acuerdo mucho más era mucho más bueno el tataránieto pero a un descendiente de Luis XIV le cortaron la cabeza de manera que no es esa la solución centrar el poder en el poder ejecutivo si con eso bastara para arreglar los problemas sería muy fácil pero no es así y si no pregúntenselo a Somoza o pregúntenselo a Batista o pregúntense toda la gente a todos los presidentes que tuvieron todo el poder concentrado en sus manos pero nosotros decimos que además ese poder ejecutivo con todo el poder en sus manos va a ser un poder ejecutivo compartido entre el presidente de la república que es un hombre que va a tener el apoyo popular naturalmente porque no en esta etapa en que se va a elegir de otra manera pero en fin en un futuro lejano podría ser elegido por partidos y por partidos que actuarán libremente pero a pesar de eso va a compartir el poder con el consejo de seguridad nacional porque como decía el doctor Ponce Echeverry el concepto de seguridad nacional es de una vastedad tal es el estado merced al cual el patrimonio todo del país en todas sus formas y el proceso hacia el desarrollo hacia los objetivos nacionales se encuentra cubierto de agresiones sabemos lo que son las agresiones y de interferencias no sabemos lo que son interferencias internas o externas es decir que allí puede caber cualquier cosa cualquier cosa la construcción de edificios públicos la construcción de una represa de una obra de regadío de una escuela eso son cosas que tienen que ver con el proceso de desarrollo hacia los objetivos nacionales y el patrimonio nacional en toda su forma es todo porque toda actividad del estado cuesta dinero el dinero no puede hacer cosas sin invertir dinero y el dinero del estado es el patrimonio nacional en alguna de sus formas de manera que cualquier actividad del estado puede sostenerse que afecta a la seguridad nacional es por tanto de competencia del consejo de seguridad nacional y el consejo de seguridad nacional se integra con tres miembros permanentes que son los tres comandantes de las fuerzas armadas y con un secretario que es el jefe del estado mayor conjunto y el presidente de la república con esos en ese colegiado militar pobre don pepe si viviera y viera donde fue a dar la idea del colegiado en ese colegiado militar el presidente es uno y los miembros permanentes son tres y el secretario es un cuarto y los cuatro son militares entonces yo lo que digo es esto para ponernos a cubierto de la subversión de la sedición del delito de los matreros de lo que fuere que siempre han existido que siempre ha existido la subversión existe siempre y la sedición existe siempre no vamos a creer que es un fenómeno de ahora para ponernos a cubierto de eso le vamos a entregar el poder al poder militar y no es lógico porque hace cientos de años que el mundo sabe las naciones civilizadas saben que la soberanía radica en el pueblo y que la única nota que legitima a los gobernantes es que son los representantes del pueblo los mandatarios del pueblo el pueblo es el mandante y los elige que un país tiene que tener fuerzas armadas que un país tiene que tener las previsiones pero naturalmente de acuerdo pero no tiene que integrar el poder ejecutivo ¿y cómo debería funcionar un consejo de seguridad nacional? si señor mire yo se lo digo muy simplemente no le voy a decir ni lo que dice la legislación francesa ni la legislación americana ni la legislación de alemania federal porque en una de esas usted me dice que esos son países proclives al comunismo o algo parecido le voy a decir lo que dice la constitución chilena esta constitución chilena del señor pinochet que acaba de previsitarse hace no sé un mes crea un consejo de seguridad nacional y usted sabe que dice el artículo 96 serán funciones del consejo de seguridad nacional a asesorar al presidente de la república tal tal b presentar a cualquier autoridad establecida tal 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 su opinión frente a algún hecho c informar previamente al respecto es decir este es un órgano asesor el consejo el consejo de seguridad nacional de la constitución chilena es un órgano asesor doctor pero entonces usted compartiría por ejemplo cómo está funcionando actualmente el cosena porque tiene al presidente los comandantes en jefe y tres ministros interior defensa y relaciones exteriores en este caso el presidente de la república que podría ser civil o militar según lo que vota la ciudadanía desequilibraría el posible empate que pudiera no, no, no el problema no es ese el problema no es un problema de quórum ni es un problema de empate el problema es un problema de principio y en los principios no se transa el problema de principio es que el poder lo deben desempeñar los representantes del pueblo yo acepto un presidente de la república que no me guste y le confieso a usted que en los últimos años he tenido mala suerte porque he tenido presidentes que no he votado de manera pero los he respetado y los he aceptado porque eran la emanación del pueblo tenemos ahora buenos candidatos para presidente al margen no sé no sé quién sabe si hay candidatos cómo va a haber candidatos si los partidos están descabezados en este país y están proscriptos yo que sé un montón de ciudadanos que podrían entrar en las condiciones pero en fin no me saque del tema porque no vale la pena yo digo la cuestión del principio es los gobernantes se legitiman y se justifican en la medida en que son representantes del pueblo porque la soberanía existe radicalmente como dice la constitución desde 1830 entonces yo acepto tener de presidente a un señor que puede llamarse Juan María Bordaberre y que me pareció espantoso como presidente porque la mayoría de mis conciudadanos lo votó y de alguna manera yo indirectamente también lo voté en cuanto voté a un candidato del partido colorado y contribuí con mi voto aunque fuera de manera indirecta que fuera el presidente de la república pero lo que yo no puedo entender es que los militares por ser militares y vuelvo aquí me adhiero a lo que decía el doctor Pons yo no tengo absolutamente nada contra los militares creo que debe haber personas espléndidas y malas personas entre los militares como las hay entre los abogados como las hay entre los médicos y entre los ingenieros pero yo lo que no puedo concebir es que por ser militar tenga que gobernar porque el doctor Pons también decía él votó al general Aguerrondo muy bien y alguien en otra oportunidad pudo votar al general gestivo pero lo votaba como su representante es decir no porque fuera militar sino porque era él lo consideraba el candidato apto a ser su representante en el ejercicio de la presidencia de la república pero lo que no tiene sentido es que nosotros establezcamos un gobierno militar que además no sabemos quiénes van a ser porque en los cinco años de gobierno seguramente van a cambiar porque ellos de acuerdo a la ley orgánica militar cambian cada tantos periodos o al llegar a determinada edad es decir que estamos votando como gobernante del país a gente que no sabemos quiénes van a ser será el general fulano será el contraalmirante tal será el brigadier tal pero no sabemos quién es no los actuales podrán ser otros podrán relobarse etcétera y eso no es democrático eso no es republicano eso no es representativo y yo no estoy dispuesto yo ciudadano no estoy dispuesto a volver doscientos años atrás a una constitución que no sea ni democrática ni republicana ni representativa doctor Brantini yo digo que esta constitución es una respuesta a una realidad vivida por el país y pese a que no les guste yo voy a hablar de la realidad anterior porque la realidad anterior mostró carencias y esas carencias la soberanía nacional tiene obligación de repararlas no puede pensar el país que el orden y la paz que vive actualmente se va a mantener permanentemente con la fuerza no puede creer el país que la subversión se combate solamente con la fuerza la subversión se combate con la fuerza cuando por omisión como ocurrió en este país cuando por errores en la conducción política como ocurrió en este país se dejan crecer estos focos que distorsionan y crean el desgobierno esa es una realidad que hay que pensar y pensando esa realidad es que se encuentran las soluciones no podemos salir en una nueva constitución con un divorcio entre poder político y mando militar sin embargo esa es la historia del país y se la estoy explicando con hechos bien concretos con hechos muy concretos y cuando el doctor Tarigo dice que la subversión de ayer existió siempre yo digo que no comparto que esta subversión que enfrentó el país no es la de antes no son las revoluciones que pudieron existir antes porque el sentido nacional inspiraba aquellos movimientos y esto no era un sentido nacional era un sentido destructivo era un sentido inspirado en el extranjero recuerden señores que entre la pasividad del gobierno en plena facultad de derechos se colocó el cuadro del Che Guevara no se puso Artiga ni Arnimera ni Navalleja se puso al Che Guevara y todos los profesores de ese instituto y todos los consejeros de ese instituto entraron por esa puerta mirando el cuadro del Che Guevara sin la reacción democrática que nuestro pueblo tiene derecho por su tradición por eso yo digo que si pretendemos tomar la constitución y leerla como si vinieramos de la luna naturalmente que podemos encontrar a la luz de doctrinas porque en el fondo en materia constitucional se juega con doctrinas y con conceptos y con sistemas podemos decir que el equilibrio no es suficiente que hay una tendencia hacia un lado o hacia otro hacia el presidente hacia el parlamento pero no es así a mi manera de ver que hay que juzgar el proyecto de constitución el proyecto de constitución hay que mirarlo a la luz de una realidad que el pueblo nuestro ha sufrido y la realidad que el pueblo nuestro ha sufrido es el desgobierno es la omisión entonces hay que tomar medidas por eso es que hay que hacer una reforma constitucional porque ustedes recuerden ciudadanos recuerden señores recuerden cuando fuimos a la cámara a rogar a rogar que nos dieran un texto legal adecuado para poder luchar contra la subversión porque el que luchaba contra la subversión era inconstitucionalista violaba la constitución y violaba la ley cuando en plena en plena asamblea en plena asamblea del 5 de marzo del 72 y compare el pueblo a la fecha y recuerde esto que le voy a decir en septiembre del 71 el presidente no ahora me escucha tiene razón tiene razón usted no me dejó hablar ahora me escucha sí señor en septiembre del 71 el presidente de la república encarga a las fuerzas armadas de la lucha contra la subversión en noviembre se realiza el acto electoral ni al presidente Pacheco se le ocurrió quedarse un día más ni a las fuerzas armadas se le ocurrió en ese momento decir acá hay un caos vamos a mantener una situación de facto no señor cumplieron el acto electoral se realizó con todas las garantías no fue suficiente para que alguien impugnara el acto electoral pese a todas las garantías porque eso siempre puede ocurrir o para que Fidel Castro se lamentara de él o para que Fidel Castro se lamentara pero el que impugnó el acto electoral pero no me dejan hablar pero qué desgracia tengo yo perdóname pero qué desgracia tengo yo en el parlamento doctor Tarigo en el parlamento cuando el 5 de marzo se votaba el levantamiento de las medidas prontas de seguridad también me hicieron callar pero es que yo estoy condenado a que me hagan callar no coronel si usted habla extensamente no yo no me hablo extensamente yo hablo todo lo que tengo necesidad para eso me llaman claro continúe si no me voy para mi casa no 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 tengo ningún problema continúe doctor pero esto que yo estoy contando es una realidad histórica señores miren la insensibilidad miren el desgobierno se lo estoy probando con hechos señores el septiembre del 71 las fuerzas armadas salgan de los cuarteles y arreglen esto arreglen esto que se viene encima y en marzo cinco meses seis meses después el 5 de marzo la gran mayoría del parlamento incluso ese señor que me hizo callar porque dije algo de esto el marzo votan el levantamiento de las medidas prontas de seguridad y saben señores del pueblo que hubo que hacer para que no se levantaran en ese momento es decir para que el político no atara de manos a las fuerzas armadas para que no fueran ineficaces en la lucha contra la subversión saben lo que hubo que hacer hubo que prometer una ley de seguridad del estado que no estaba ni siquiera ni proyectada y hubo que prometerla allí para lograr de esa asamblea general que ese levantamiento que querían hacer rápidamente como aquí no pasó nada lo querían hacer el 5 de marzo se llevara progresivamente y entonces las medidas de seguridad se levantaran primero las económicas y después las que afectaban la libertad individual ¿por qué digo yo que el levantamiento de las medidas prontas de seguridad era suicido era suicida para las fuerzas armadas porque usted tiene que saber señor que el subversivo no es un delincuente común es un combatiente preparado preparado física moral intelectualmente es un hombre que tiene una capacidad de lucha y ese hombre señores no se le interroga en 24 horas ni se le puede someter a jueza en 48 entonces nosotros tuvimos que enfrentar esta realidad que no queremos para mañana combatir a la subversión que es un hecho bélico combatirlo con los procedimientos de la paz ellos lo dicen en actas tupamaras somos guerrilleros estamos en la guerra ellos están en guerra y nosotros que lo tenemos que combatir estamos en paz con todas las garantías de los derechos individuales en la paz yo le pregunto si en una guerra regular como la de 1914 o la de 1939 se va a tomar un prisionero en el frente y se le va a traer del frente a retaguardia 200, 300, 500 kilómetros para someterlo las 24 horas al interrogatorio y someterlo a juez competente ¿a quién se le ocurre eso? ¿y cómo podíamos luchar contra la subversión en ese momento? fuimos y señalamos las deficiencias usted señalaba en la constitución 30 nosotros señalamos en la legislación 60 en la comisión de legislación en las actas está señalado las deficiencias que tenía la legislación y fuimos porque somos demócratas y porque somos legalistas fuimos a pedir el texto legal que nos permitimos amparar en la lucha ¿y cuál fue la respuesta que recibimos? el levantamiento de las medidas prontas de seguridad ¿y qué pasó después? esto es el 5 de marzo el 13 de abril la escalada y entonces sí frente a la responsabilidad de los muertos allí votaron una cosa que no tiene precedente en la historia del país es una figura que no tiene antecedentes que es el estado de guerra interno y ese estado de guerra interno no lo votó el consejo de estado lo votó la asamblea general nombrada por el pueblo quiere decir que el parlamento ratificó a posteriori lo que tácitamente había dicho el presidente Pacheco en septiembre del 71 cuando le dio intervención a las fuerzas armadas eso sucedió por una sola causa porque existía un divorcio absoluto entre conducción política y mando militar eso es lo que no queremos para el futuro pero eso no nos lleva a compartir el gobierno no es cierto en mi concepto que este sea un gobierno militar si lo hubiera querido ser que no lo quiso ser nunca si lo hubiera querido ser lo hubiera hecho en el periodo de excepción no apareció ningún ningún militar asumiendo la presidencia de la república en la emergencia hubo que nombrar y se nombró un ciudadano de su partido y un ciudadano con altos méritos dentro de la facultad de derecho quiere decir que el militar para este cargo tan difícil en un periodo de excepción buscó lo mejor que el juicio crítico pueda ser negativo está en el albur siempre que se elige un hombre para algo para algunos sirve para otros sirve menos eso lo acaba de expresar recién el doctor Tarigo respecto al presidente Bordamerri y yo digo que yo colaborezco con el señor Bordamerri pienso muy distinto que él pienso que fue un hombre sacrificado se podrá ver equivocado en algún aspecto de su gestión como nos equivocamos todos pero fue un patriota fue un hombre que puso hizo todo lo posible porque este país volviera lo más pronto posible a la normalidad en algún aspecto en algún concepto en la manera de encarar las cosas puedo no compartirlo pero no puedo dejar de decir que fue una persona que puso la mejor intención y que hizo un esfuerzo por llevar el país adelante en un momento que era muy difícil la tarea de gobierno se ve desde la cátedra y desde la calle de una manera y desde adentro cuando se está luchando y teniendo que apuntalar una moral de una fuerza armada que decae o de una policía que sufre y que tiene muertos y que tiene sangre y que tiene hambre entonces la cosa es distinta los que vivimos la experiencia de ayer no queremos actuar más en la inconstitucionalidad no queremos actuar más en la ilegalidad en plena crisis en plena crisis cuando nosotros presentamos los proyectos para que se suspendieran las garantías individuales y después el proyecto de ley de seguridad se consultaron 10 publicistas 10 juristas notorios en el país de gran prestigio no tuvimos la suerte de que ninguno apoyara nuestras soluciones quiere decir eso señor pueblo que si nosotros hubiéramos respetado íntegramente la constitución hubiéramos respetado íntegramente la ley no hubiéramos cruzado de brazos para no tener responsabilidad de crítica entonces ustedes hoy no tendrían país señores y queremos que ustedes tengan país y porque para que tengan país y para que estas conquistas que han costado tantos sacrificios no se pierdan tienen las fuerzas armadas que están cerca del presidente de la república no sustituyéndolo pero si asesorándolo permanentemente para que las medidas que tomen vayan afirmando cada vez más la institucionalidad el orden y la paz en este país y que no se reaccione contra un rebrote de la subversión o contra una situación de violencia en el país tardíamente para que nuestra universidad no vuelva a ser un reduto del marxismo como lo fue y nadie lo puede negar que lo fue y eso lo fue con un gobierno constituyente en la constitución vigente doctor Valentini usted habló varias veces dijo varias veces el divorcio entre la conducción política y los militares y el doctor Tarigo y lo decía también el doctor Pons afirman o indirectamente están afirmando que esta constitución trae aparejado un divorcio o mejor dicho un falso crecimiento del poder político y una hegemonía del poder militar dentro de la conducción del país ¿dónde nace o cómo se gesta ese divorcio en la propia letra de la constitución? bueno yo creo que estamos en fin sobre todo los del SIDA no están analizando para nada la constitución por lo visto esa tarea nos toca a los del NO porque el doctor Valentini brillante discurso vibrante además este habla de la subversión del Estado anterior Estado anterior que todos estamos en contra porque parecería que uno al decir que está por NO o es comunista o es subversivo o le gustaba lo anterior no en primer lugar yo no soy ni estupamano ni comunista ni socialista ni demócrata cristiano soy nacionalista blanco tirando a la derecha y voto por NO ahora este país es tan original que anoche salí y llego a las 11 o 11 y media a mi casa y me encuentro me encuentro que me habían dejado anónimamente un tomo de la Cámara de Sesiones de la Cámara del Senado de fecha 27 y 28 de junio del 72 o sea una fecha posterior a la que usted citaba el 71 y de marzo el 72 donde usted coronel goletín como integrante del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas son palabras suyas agradece y felicita al Senado por la actitud que ha tenido o sea que usted en esa época de la Constitución del 67 con aquel Senado usted le agradece y lo felicita por la atención por la a ver rindo homenaje al Senado porque posibilitó salvar al país ¿a qué me refiero? bueno usted no si usted no dice a qué me refiero no, no usted toma una parte me refiero al estado de guerra interno perfecto al estado de guerra interno pero usted lo felicita o sea que aquel Senado tan ineficaz en ese momento tan ineficaz no era no era ¿cómo no? pero llegamos al estado de guerra interno usted lo felicita porque posibilitó salvar al país claro claro que sí en la medida extrema después que llegamos a esa situación crítica a la cual no se debió llegar nunca por lo menos por lo menos entendieron de que era necesario declarar estado de guerra interno para que la lucha fuera posible bueno pero usted de aquel Senado oía una cosa y déjeme terminar a mí no, yo lo dejo pero no me da una reproducción parcial perfecto no, no, no yo me estaba refiriendo a ese estado de guerra usted felicita al Senado sí señor o sea porque salvó al país o sea que aquel parlamento en fin yo no estaba con aquel parlamento lo encontraba un parlamento muy débil y muy demagogo terriblemente demagogo no critico a los políticos porque yo fui político y como ahora es la manía de los que actúan actualmente criticar a los políticos y decirles que son corruptos lo dijo más de uno yo fui político y no fui corrupto y tengo infinidad de amigos políticos y ninguno fue corrupto ni es corrupto yo oigo a veces me saca de las casillas fulano de estos que han sido ministros en otras situaciones y han necesitado de los políticos y han ido a pedir a los políticos y ahora dicen que eran corruptos los políticos habría pero los políticos así en general no eran corruptos eso habla a favor de los políticos ahora creo que los políticos sí fueron demagogos fueron débiles y como le voy a decir no se dieron cuenta de la situación real del país eso es verdad los políticos le estoy diciendo los que actuaban en el 70 o 71 así que quería aclarar eso en segundo lugar le quería contestar al doctor Vianna frente a las palabras que dijo del agradecimiento a las Fuerzas Armadas yo no les agradezco a las Fuerzas Armadas yo las felicito y no les agradezco ¿por qué? porque las Fuerzas Armadas cuando salieron y combatió la subversión y ahí las felicito porque la convirtieron brillantemente en 6 u 8 meses la terminaron pero era la obligación de ellos ellos cumplieron con una obligación ellos estaban muchos no lo entendieron así en el Congreso bueno, no, lo entiendo yo lo estoy diciendo lo que pienso yo ellos desde 1904 no habían visto una bala desde 1904 fíjese un buen día en el 62 no, las balas empezaron con los tupamones en el 65 empezaron con las bombas antes hasta el 65 no hubieron una bala y pasaron generaciones de militares eso sí siempre dentro del presupuesto así que llegaron las balas y la obligación de ellos cuál era si el presidente de la república lo llama fin de cuentas el presidente de la república era el jefe del ejército lo llama para intervenir la obligación de ellos era intervenir así que lo felicito por la eficacia pero no les agradezco porque cumplió con su obligación le quería contestar eso además una tercera cosa que le quería contestar y después contesto su pregunta es un espectáculo la ciudad haría los motivos que tiene para votar por el sí y por el no hay gente que dice yo voto por el sí para que esto se vaya he encontrado con personas que dicen yo quiero votar por el sí es una salida para que esto se vaya no porque los apoyen pero el se vaya perdón perdón doctor ¿quiénes son estos? el gobierno no sé el gobierno o el co-gobierno como usted y me parece muy lógica esa posición hay muchos que votan por eso sí, sí, sí y me parece perfectamente lógico y mire le voy a decir más hay muchos que votan por el no para que esto siga ¿cómo no? sí señor así que es un sí o un no un poco indefinido le digo lo que a veces hablo con alguien le pregunto me pregunto nos consta todo por supuesto así que no es no es una definición este plebiscito no va a ser una definición eso es en mi concepto y nos va a tener una constitución y vuelvo a repetir porque perdónenme pero lo absurdo de este plebiscito es que no haya una opción entre una constitución y un proyecto claro es el proyecto o votar por no votar por no ¿qué es? porque si el proyecto es malo hay que votar por no pero ¿qué hay? bueno eso no es absurdo el voto por no no es voto por no no, no, no lo que es absurdo es que no haya una opción para elegir esta solución A o esta solución B que es lo que ha pasado tradicionalmente o es la constitución anterior o es el proyecto de la nueva constitución pero aquí no porque la vieja constitución no existe no existe no, no aquí la opción es sobre si conforma o no determinado proyecto constitucional eso será será incompleto pero no es absurdo está bien pero no es absurdo entonces la conclusión lógica de su razonamiento es que determinar venciendo al no triunfando al no es una solución absurda no, no, no yo lo que quiero decir es que al no haber un texto que resulte vigente por el hecho de votar por no se presta las 25 interpretaciones que hemos oído desde aquella que decía que si si se votaba por no o se triunfaba al no el primero de diciembre caíamos en una nueva Nicaragua o una especie de Nicaragua a cosas de ese tipo ¿verdad? se han dicho se han dicho por pero lo ha dicho porque no me acuerdo que general lo ha dicho porque hablan tantos y tantos algunos lo dicen porque han dicho que si sale el no nos ponen en penitencia o sea nos ponen en penitencia alguien lo dijo no me acuerdo cuál cuál porque no hay más partidos políticos ni hay elecciones en el 81 nos ponen en penitencia y lo dijo uno uno de estos yo que sé no me acuerdo por fue ya le digo hablan tantos y tantos habría una redacción de un nuevo cronograma ¿verdad? no, no, no dijo así si no se vota si en fin no hay partidos políticos ni hay elecciones o sea nos ponen en penitencia pero lo que pasa que el plan político pero no se dice eso tal cual está concebido mi estimado doctor no, no se ha dicho también no se dice eso no se amenaza eso es una amenaza pero yo no creo que sea una amenaza ah, sí por lo que no se penitencia es una amenaza no, no, perdóneme usted lo toma como un ponerse en penitencia lo que se dice es que hay un plan político determinado que hay un plan político determinado que tiene determinadas etapas desde luego desde luego la primera es el sí hay que salir por todo el sí no, 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 no perdóneme déjeme terminar la idea desde luego si una primera etapa fracasa y eso sería precisamente el triunfo del voto por no desde luego todo ese plan político tiene que ser repensado nuevamente tiene que ser reelaborado porque insisto en una idea que es fundamental gustará o no gustará pero que es un hecho absolutamente evidente de que hay decisión clara de las fuerzas armadas de no regalar lo hecho también es una decisión clara yo no me refiero a eso bueno, no, pero precisamente lo que pasa es que toda la concepción de las fuerzas armadas está sintetizada en un plan político determinado bueno, fracasa una de las etapas del plan político ya el resto del plan no sirve el resto del plan no sirve es necesario volver a pensarlo y de ninguna manera y de ninguna manera se descarta ninguna posibilidad en la reelaboración de ese plan político no puede descartarse es decir prácticamente es empezar de cero porque precisamente porque precisamente lo que se había programado de una determinada manera no ha funcionado esa es la penitencia la penitencia que nos infligimos todos penitencia que de alguna manera incluso quienes aspiramos a volver a ver funcionar los partidos políticos nuevamente y eso es y eso es común a todos quienes apoyamos el sí también los imponemos y a la verdad no, eso no doctor porque los partidos políticos deberían de estar ya organizados lo que pasa es que no quisieron hacer previsito con los partidos políticos exactamente eso es el problema si, si, si eso no tengo ninguna duda usted comprende que de acá del primero de enero pongamos el primero de enero porque en diciembre no pasa nada del primero de enero al 15 de agosto que es el día D donde eligen designan al nuevo presidente o a partir de ahí designan al nuevo presidente no tienen tiempo de organizarse los partidos políticos que están totalmente desorganizados totalmente decapitados porque están decapitados los partidos políticos no hay tiempo por consiguiente y ahí voy a otra crítica de la constitución que no lo había dicho antes la disposición transitoria del candidato único la disposición transitoria del candidato único es que las fuerzas armadas junto con los dos partidos tradicionales elijan a candidato único se puede imaginar que los partidos tradicionales y si no después del 15 de agosto como dice así creo la disposición transitoria el consejo de la nación designará o elegirá dicen elegirá pero es designar el futuro presidente de la república bueno en primer lugar el 15 de agosto no van a estar organizados los partidos políticos porque es imposible es materialmente imposible lo que quiere decir que el candidato para la presidencia del 82 va a ser el elegido por el consejo de la nación en el consejo de la nación quien de la nación no de estado el consejo de la nación quien tiene mayoría los militares la fuerza armada no los militares por consiguiente fatalmente el candidato del 82 va a ser un miembro de las fuerzas armadas o sea que vamos a tener todo el cronograma cumplido cosena presidente militar todo militar por eso que yo me refiero que este es un futuro gobierno militar ya es un gobierno militar de hecho pero va a ser un gobierno militar de derecho y por eso yo voto por el todo y le contesto a usted la pregunta no va a haber nunca un divorcio entre las fuerzas armadas y los civiles porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía habrá civiles que no lo aceptan pero siempre hay civiles que lo aceptan o sea recordando la pieza del teatro de Ionesco siempre hay rinocerontes siempre porque lo siguiente no se van a ver aislados el gobierno militar que va a ser que viene no se van a ver aislados los civiles porque siempre hay rinocerontes políticos si si políticos y no políticos y que quieren actuar en política porque les gusta la política o la figuración porque esa es la realidad así que esa pregunta creo que se la contesté que no va a haber nunca divorcio doctor me interesa especificar algo que usted ha dicho en la exposición usted está seguro que va a ser electo un presidente de extracción de las fuerzas armadas no me cabe la menor duda tiene la bola de cristal doctor si la tengo la tengo no me cabe la menor duda es su concepto no el texto verdad el texto el texto me lleva a ese concepto ahora sí es una interpretación límite ah sí claro lo interpreto también doctor voy a especificar un poco más para aclarar el concepto tal cual lo ha dicho el doctor Tarillo y usted también en realidad sería secundario si el presidente civil o militar en razón de lo que ustedes entienden que hay una supremacía del orden militar así que yo no sé hasta qué punto compartiría no sé Carlos hasta qué punto usted compartiríamos nosotros que estamos acá de espectadores haciendo un poco de televidentes adelantar desde ya que el presidente podría ser civil o militar como dice usted no por el texto de la disposición transitoria para mí interpreto es militar o si no es un civil que no le digo nada siempre hay media biblioteca a favor y media en contra yo con todo el respeto que usted me merece y dentro de la relatividad con que hemos mantenido los calificativos dentro de nuestra oposición yo digo me resisto a admitir el calificativo de reino de reino ceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con la fuerza de la fuerza nos han dicho cosas peores permítame 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 si los políticos son corruptos permítame los colaboradores pueden ser reino cerontes coronel no hay que enojarse no yo no me enojo si yo no me estoy enojando yo no soy civil y yo soy militar usted es parte civil y parte militar bueno pero yo soy fundamentalmente militar y mi actuación en el campo político ha sido una incidencia de mi carrera militar no otra cosa cuando la cosa estaba muy dura cuando no se conseguía cuando Acosta y Lara estaba sentenciado a muerte me mandaron a relevarlo eso fue la cosa esa es la mi actuación en política relevar Acosta y Lara 15 días antes que lo mataron pero dejemos eso del lado que no tiene nada que ver mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico mire que yo no he dicho a todos los civiles yo digo que siempre hay rinocerontes bueno pero ¿dónde están? que colaboran no pueden colaborar por convicción si son rinocerontes ah quiere decir que no todos son rinocerontes claro ah bueno no todos eran corruptos yo interpreté mal ahora siempre hay rinocerontes y siempre los hay y por eso los hay en todas las épocas en crisis y sin crisis así que no le estoy diciendo eso que son todos rinocerontes en crisis hay gente por convicción y sin crisis que ayuda el fin colabora por convicción porque entiende doctor Echegoyo claro ¿qué me dice? ¿qué me dice? y ese era muy amigo mío y fue muy partidario de él por eso doctor Echegoyo cuando fue invitado dijo yo ofrezco mi último mi última ofrenda a la patria colaborando en esto porque entiendo que es la salida pero estoy seguro que si el doctor Echegoyo viviera esta constitución ah le pude asegurar que no salía bueno sería cuestión de que estuviera yo les pido a los panelistas que además yo sé que todos están de acuerdo que la preocupación fundamental en el armar este programa o este panel o esta charla y ponerla a la consideración pública tiene en nuestros espíritus la gran preocupación de entregarle a quienes nos escuchan o a quienes escuchan a ustedes no a nosotros que hacemos nada más que como decía esa duda una función de moderadores sus verdades sus ideas sus principios su criterio y no sería justo no sería tampoco lo mejor lo loable finalizarla sin que cada uno diera sus propias conclusiones basados exclusivamente en la convicción en la íntima convicción enfrentados al momento de juzgar el texto constitucional y digo conclusiones porque en ellas también pueden marcarse alguno de algún detalle o algún punto que durante esta conversación alguien no pudo exponer o aclarar y le pediría entonces al doctor Tarigo que así como comenzó él hablando que comenzara ahora también con su conclusión la queremos conocer bueno yo diría que este programa no ha cumplido totalmente su objetivo creo que hemos hablado poco de la constitución y hemos hablado mucho de o han hablado mucho hablado mucho el coronel volentí no quiero ser muy preciso de una cosa que no tiene que ver con el texto era muy difícil hacerlo siempre era muy difícil pero debimos haberlo hecho y debimos haber hecho el esfuerzo de hacerlo porque en este país se están trastrocando tantas cosas tenemos tiempo se están trastrocando tantas cosas que parecería que contra la subversión estuvieron nada más que los sectores del gobierno y que los sectores de la oposición no estuvimos contra la subversión y señor yo me tuve que comprar un revólver mejor dicho me lo compró una asociación de la que soy asesor letrado y tuve que contratar un seguro sobre mi casa y yo aparecí en un berretín una fotografía de sociales en algún lado donde yo había concurrido y marcado y en esas situaciones tuvimos un montón de ciudadanos de este país y entonces ahora el coronel volentini es una especie de San Jorge que luchó contra el dragón y nosotros que fuimos nosotros los uruguayos que además de haber aguantado a la subversión y de haber sufrido a la subversión hemos tolerado estos siete años de gobierno autoritario nosotros que pero yo no quiero hacerle el juego al coronel volentini que es muy habilidoso en estas cosas y que seguramente lo ha hecho deliberadamente yo no quiero hablar de aquello aunque estoy dispuesto a hablar donde sea y con quien sea porque nuestro tema de hoy es la continuación y nosotros lo que le queríamos lo que queríamos hacer era colaborar con la población que no tiene partidos políticos que no tiene dirigentes políticos que no sabe nada anoche un vespertino hizo una encuesta y de 30 personas 28 no saben lo que van a votar y no saben lo que es la constitución no la leyeron y no tienen idea de la cosa entonces nuestra función que hoy era yo diría casi pedagógica no, no en esta forma nunca porque en otras épocas estaba el intermediario ese intermediario que es el político perdón no, no perdóneme perdóneme también que me han dejado hablar poco yo digo yo digo que esta esta sesión no ha tenido el carácter pedagógico diría yo didáctico que debió tener quizás podamos hacer otra y podamos hablar un poco más sobre la constitución pero si yo tengo que cerrar mi intervención aquí yo diría que este proyecto de constitución al coronel volentini le preocupa todavía hoy la subversión le preocupa al comunismo que son preocupaciones razonables pero a mí antes que el comunismo y la subversión me preocupan la democracia que en este país hace muchos años que no existe porque yo soy profundamente demócrata soy anticomunista porque soy demócrata no demócrata no me digo demócrata porque soy anticomunista y yo diría que esta constitución que se proyecta no se parece ni a la constitución de Francia ni a la de Italia ni a la de Estados Unidos ni a la Alemania Federal esta constitución a la que más se parece es a la constitución de los países comunistas porque establece lo que ellos llaman la centralización del poder o el centralismo democrático esto establece el centralismo a favor de la verticalidad de un poder ejecutivo poderoso y tiene ese concepto de seguridad que tiene también la constitución de la Unión Soviética como la seguridad es una especie de diosa tutelar de los uruguayos ahora lo único que nos preocupa es la seguridad y no nos preocupa el resto de las cosas yo diría más yo diría que si yo fuera comunista yo votaría por esta constitución votaría por esta constitución con este sentido muy claro a mi juicio voto esta constitución que establece ese poder totalitario ese poder autoritario concentrado en un poder ejecutivo y en el ejército y después como soy comunista trató de infiltrar el ejército ¿por qué? ¿por qué el comunismo no puede un día infiltrar el ejército? en este país o en cualquier país no lo ha infiltrado ya en algunos países no lo infiltró en Portugal no había un plan en el Perú para infiltrarlo que se publicó y se desbarató no ha infiltrado el comunismo organismos tan respetables como pueden ser el ejército y entonces ¿por qué no? con esta constitución y con un ejército infiltrado por el comunismo tenemos en este país el régimen más comunista y más perfecto sin subversión sin guerra y sin nada esta es una constitución totalitaria esta es una constitución apta o para un partido fascista o para un partido comunista pero no me sirve a mí que no soy ni fascista ni comunista no me sirve a mí que soy colorado y que soy demócrata que soy liberal y por eso la voy a votar por no y creo que es un deber yo diría casi un deber cívico un deber moral votar por no esta constitución en el entendido además de que al día siguiente de votar por no no va a pasar ninguna apocalipsis en este país no va a producirse ninguna Nicaragua porque ¿quién va a iniciar o a desatar el caos? los que ganemos con el no pero caramba si ganamos hemos sido los triunfadores en nueve años no pudimos expresarnos nos expresamos si ganamos no vamos a desatar el caos y el caos supongo yo que no lo van a desatar las fuerzas armadas que son el órgano tutelar de la paz y de la seguridad y del orden de manera que no va a haber ningún caos hay que votar por no y votado por no los militares los militares de quienes yo tengo mucha mejor opinión de la que de la que ustedes pueden creer yo tengo mala opinión de los civiles que han aconsejado a los militares y perdónenme ustedes no personalizo con ustedes dos ni mucho menos no conmigo no porque yo soy militares muy bien con usted no personalizo no personalizo con el doctor Viana Reyes lo digo expresamente de quien tengo muy buena opinión pero creo que los militares han sido mal aconsejados creo que por quedar bien por ser simpáticos cada civil que los ha asesorado les ha aconsejado una tranca más y una retranca más y por eso esta constitución está llena de esas cosas con las cuales uno dice bueno con cuatro o cinco se pudieron haber se pudieron haber transado porque es un la transacción es razonable y es cosa de hombres razonables pero no con todas las cosas que tiene esta constitución y que la hace inaceptable pero digo triunfado el no el primero de diciembre los partidos políticos de este país el partido nacional y el partido colorado yo me animo a decir no tengo la bola de cristal pero me animo a asegurar que tienen la mejor disposición de entrar a conversar con los militares y los militares tendrán que entender que si en este país se desproscribe a media docena de personas nada más que a media docena de personas que son realmente los líderes políticos de este país y se sientan alrededor de una mesa media docena de militares con media docena de esos líderes que tienen importancia no porque se llamen Jorge Valle o Almica Baconsello o Carlos Julio Pereira tienen importancia porque detrás suyo tienen una parte importante de la opinión pública y de la población del país la solución se encuentra no en seis meses se encuentra en seis horas o en seis días porque este país tiene una profunda tradición democrática y este país tiene que encontrar un camino de salida razonable con las garantías razonables para todos pero no con este proyecto de constitución que contradice de punta a punta lo que han sido todas las constituciones uruguayas no la de 1967 que era una buena constitución sino la del 67 y todas hasta llegar a la de 1830 la constitución está pensada en base a principios en base a ideas que no son ni democráticas ni son republicanas ni son representativas y yo diría más que no son ni uruguayas y ese es mi final si usted me hace una pregunta no es el final no le voy a hacer una pregunta pero al margen del tema que estamos abordando desde el punto de vista de que en cierta medida Carlos nosotros hemos organizado esto con las autoridades del canal que han dado el visto bueno usted dijo que en cierta medida este programa no cumplió con la finalidad y yo le hago notar a usted y usted va a comprender que acá en este momento hay dos distinguidos panelistas por el no y hay dos distinguidos panelistas por el sí y el valor que usted podrá apreciar usted que defiende el no y el doctor que defiende el no que por primera vez en la televisión uruguaya se enfrenten estas tendencias que se enfrentan y el no ni el no ni el no y el no Usted dijo que en cierta medida este programa no cumplió con la finalidad. Y yo le hago anotar a usted, y usted va a comprender que acá en este momento hay dos distinguidos panelistas, por el no, y hay dos distinguidos panelistas por el sí. Y el valor que usted podrá apreciar, usted que defiende el no, y el doctor Pons, que defiende el no, que por primera vez en la televisión uruguaya se enfrenten estas tendencias. Yo creo que, personalmente, creo, no sé si Carlos compartió... Creo que tiene un valor... Es decir, habría que apreciar, y más ustedes que el coronel Valentín y que el doctor Viana, este fundamento. No, yo lo aprecio, no es una crítica al programa la que yo hago, es una crítica un poco al desarrollo del programa, comprendo naturalmente que cada cual... Perdón, ¿hubo trabas? No, no, no hubo trabas ninguna, en absoluto. A la libre contrariedad de los participantes. Lo que pasa es que en un programa que quiere llegar a la población a 19 o a 15 días del plebiscito, yo creo que tendríamos que haber desmenuzado un poco más el texto de la Constitución. Fíjense que tenemos la Constitución aquí, y ni siquiera la hemos abierto para leer la Constitución, y tenemos el proyecto... No, doctor, pero tendríamos que libretar un programa y hacerlo dirigido y ya no sirve. Sin embargo, se han hablado... Podemos hacer otros y podemos hacerlo así. Se han hablado de aspectos muy importantes, sobre todo en un juego democrático de ideas. Coronel, cuando comenzamos el programa, habló el doctor Tarigo. Yo creo que ahora tenemos que hacerlo cambiado, ¿no? Es decir, antes que hable el doctor Ponzi y el doctor Viana, me gustaría que usted también nos sintetizara su conclusión. Con mucho gusto. Yo creo que la ciudadanía tiene que votar por sí, porque esta Constitución no es de ninguna manera contraria al pensamiento artiguista, que es la fuente en la cual se inspiraron quienes redactaron inicialmente las pautas. En segundo lugar, porque es consecuente con nuestra tradición constitucional. La Constitución mantiene lo que es permanente en todas las constituciones y saca lo que fue acuerdo de partido transitorio, soluciones de época. Digo que esta Constitución está hecha por hombres que pensaron en la patria y no por hombres que pensaron en partidos. Y no creo que sea democrático, y ya lo digo adelantando los acontecimientos, que se reúnan las fuerzas armadas a conversar con cuatro o cinco personas que se atribuyen una representatividad, que no sé si hoy la tienen, que no sé si hoy la tienen, que no sé por qué se les da. Pero no creo que eso es democracia, porque no creo que haya nadie que tenga el derecho de asumirse una representación que en el momento no tiene. Veremos si en el devenir del tiempo, cuando las circunstancias se den, tienen esa representatividad. Porque no hay que olvidar que sobre ellos está pesando la responsabilidad de los hechos pasados. Cuando nosotros hablamos de que hubo omisiones, cuando nosotros hablamos que hubo desgobierno, nos estamos refiriendo justamente a esas personas que tienen en consecuencia una cuota aparte de responsabilidad en todo lo que pasó en el país. Entonces, creo que esta Constitución tiene un valor innegable frente a la historia. Es una Constitución que se ha hecho por hombres que no han pensado ni en sí ni en instituciones. Han pensado en el país. Pero no han pensado en el país partiendo de cero. Han pensado en el país partiendo de lo que es nuestra identidad política, nuestra manera de presentarnos en el mundo, que es el pensamiento artiguista que para suerte de nosotros sigue teniendo total vigencia en el país. Y además, ha recogido lo que es, lo que tiene de principio, la evolución institucional del país. Pero sí es necesario también señalar que se han tomado en cuenta las experiencias vividas. Vamos a resumir las experiencias vividas. En el campo político, ¿cuál era la situación política previa a la crisis? ¿Es que los partidos merecían, tenían el apoyo del pueblo? ¿Es que los partidos tenían una organización estable? ¿Es que los partidos tenían una organización democrática? ¿Es que su funcionamiento era democrático? ¿Era que la elección de los candidatos era democrática? ¡No, señor! No era democrático. Por eso es que la nueva constitución dice respecto a los partidos que tengan una organización democrática, que sean nacionales, que no tengan dependencia del extranjero ni subordinación del extranjero, que respeten la constitución, la ley de los partidos y su carta orgánica. Porque todos somos testigos en este país de que no se ha respetado la carta orgánica de los partidos. Y que hombres que fueron elegidos por un lema votaban después en la Cámara cualquier cosa y con cualquiera. Esas experiencias vividas, como las dificultades que las Fuerzas Armadas responsables de la seguridad, como muy bien señalaba el doctor Ponce Echeverry, cumplieron con su deber, pero ¿con qué dificultades? No es lo mismo cumplir con su deber cuando hay un apoyo del gobierno funcionando como tal, ejecutivo y legislativo. La oposición que el Parlamento le hizo al presidente Pacheco Areco, que hoy es una gran preocupación nacional porque se han levantado sus limitaciones políticas, la oposición que el Parlamento le hizo al señor Pacheco Areco tuvo gran preponderancia en el auge de la subversión y en el crecimiento del peligro de la subversión en el país. Y eso no tuvieron nada que ver los militares. Los militares estaban muy quietitos en sus recintos. No estaban interviniendo y sin embargo el país era un desgobierno. Pregunto yo, ¿se olvidó el pueblo de que el presidente Pacheco Areco tuvo que gobernar por medidas prontas de seguridad? Y yo pregunto, ¿es esa la forma normal de gobernar un país? ¿Aplicando sistemáticamente un instituto de excepción? No. Entonces el desgobierno existía antes que los militares aparecieran en la escena. Y eso no merece una corrección. Esa constitución del 67 que ahora se reivindica tenía la solución para esos problemas. ¿Aseguraba esa mayoría parlamentaria necesaria para que un gobierno actúe en el juego armónico de sus poderes? Ese, existía responsabilidad política. Se hizo efectiva. No se recuerda la farsa de Erro. Nos olvidamos de la farsa de Erro. Nos olvidamos que el señor Erro pocos días antes invirtió de las inmunidades parlamentarias al profesor Ferrer para que pudiera así por este mecanismo aludir la justicia. Y eso lo podemos permitir en el futuro. Entonces esta constitución la voy a votar porque es una respuesta que creo acertada a todos los problemas que se encontraron en el país en el momento de crisis. Y pienso que esta constitución conserva los aspectos fundamentales de nuestra institucionalidad. Seguimos siendo una república, seguimos siendo democrática, seguimos siendo representativa y tenemos una tutela de los derechos humanos total, igual que la que teníamos anteriormente. Y repara los defectos que el sistema presentó particularmente en lo que tiene que ver con la autonomía. Y les digo, y la autonomía y la organización gremial. Fíjense a dónde se llegó, a dónde se llegó con la propelación del derecho de huelga. ¿A qué extremos? Cuando Justino Jiménez de Arecha en 1948 en Chile dijo acepto el derecho de huelga como un mal necesario en este momento, pero es una solución de violencia que a la altura de evolución del derecho tiene que cesar. Es imposible que en este estado de civilización las relaciones del trabajo y del capital solamente puedan resolverse por la huelga, que es una solución de esfuerzo. ¿Y qué pasó? ¿A dónde no había llegado la extensión del derecho de huelga? Si hasta los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa Nacional hacían huelga. A eso llegó el país. Eso es lo que no puede suceder. Esto es lo que pretende este nuevo texto constitucional. que la democracia se defienda por sí misma, no por el empleo de la fuerza. Que la democracia se defienda por nuevas instituciones, por el imperio del derecho, por el imperio de la ley, es un deseo plausible y sumamente patriótico. ¿Doctor Ponzo? Bueno, casi me voy a repetir. Yo voy a votar por vos. Por las razones que dije. Porque considero que este proyecto de constitución trae un gobierno militar de derecho. Ahora es de hecho, de derecho. Y yo acepto el derecho porque no tengo más remedio. Acepto el derecho. ¿Qué voy a hacer? Pero de derecho no. Yo no bendigo la situación de hecho actual votando esta constitución. Esa es la razón principal. No voy a volver a repetir por qué para mí es un gobierno militar, el concepto de seguridad nacional que trae. Y creo, creo, que se hubiera podido hacer una constitución. Como dice con él Valentini, para defendernos de muchas cosas, sí. Creo que nos tenemos que defender de muchas cosas. Pero, sin darle la primacía total a una minoría de la República, que son las fuerzas armadas, creo que sí se le puede dar intervención, ¿cómo no? Opino igual que el coronel Valentini, que la situación actual, anterior a un estado, era un desastre. Era un desastre. El país no daba más. Porque esa es la verdad, el país no daba más. En aquel momento hasta uno mismo dijo, bueno, perfecto, que interregla, que entonces termine. Porque el país no daba más, lo reconozco. Yo en un principio estuve con la situación. Ah, no lo reconozco. Pero siete años después, no. Y yo no bendigo ese estado de hecho, de siete años después, votando en sí, votando esta constitución. Como dijo el doctor Tarigo, no voy a citar nombres, pero yo creo que si las fuerzas armadas hubieran conversado, pero cambiando ideas, y dejándose convencer con determinados civiles, hubiéramos podido llegar a una constitución que hubiera sido un beneficio y no hubiera tenido ni necesidad de votar por el sí ni por el no. Hubiera salido. ¿Qué es tan? Esta es una constitución en que nos divide. Esta es una constitución que no trae una solución final al país. Esta es una constitución que un día, un día, puede traer una tragedia en el país. Puede traer una tragedia en el país. Que eso es lo que yo no quiero. Que eso es lo que yo quiero evitar. Puede traer una tragedia en el país. En fin, esos son mis motivos por los cuales yo voto por el no. Y creo que el primero de diciembre si triunfa el no, no va a pasar nada. Como creer el doctor Tarigo. No va a pasar nada, vamos a tener que salir, pero conversando. Conversando de igual a igual. Y buscando una solución, sí, para salvarlo de todos los peligros que podemos tener. Nada más. Termino mi intervención. Doctor Viana Reyes. Desde luego que es obvio casi a esta altura ya decir por qué en posición me voy a inclinar yo en el plebiscito. Rechazo enfáticamente la calificación de constitución o de proyecto totalitario que se ha hecho con respecto a este proyecto de reforma. Y me hace mucha gracia que se haga la comparación del Consejo de Seguridad Nacional que prevé la constitución con el que prevé el proyecto o la constitución política recientemente aprobada en Chile. Y me hace mucha gracia digo porque no se dice qué le pasa a los partidos políticos en Chile y no se dice que el mecanismo efectivo de la constitución chilena asegura la posibilidad del gobierno de un hombre desplazada prácticamente hasta finales del siglo. Sin embargo, se la trae como paradigma para demostrar que esta es un proyecto de constitución totalitaria. En todo caso, en todo caso, la organización del Consejo de Seguridad Nacional responde precisamente a decir claramente lo que en otros lugares y no tengo por qué desde luego particularizar exclusivamente con otros países extranjeros se camufla o se disimula bajo un aparente verborragia y bajo un aparente exceso de expresiones alegóricas o antológicas. Aquí lo que se trata es precisamente de que las Fuerzas Armadas que pertenecen a la Nación porque aquí se ha dicho prácticamente que las Fuerzas Armadas son una fuerza de ocupación. Aquí se ha dicho prácticamente que las Fuerzas Armadas es un gobierno extranjero y virtualmente una fuerza extraña al país que ha invadido al país y que lo gobierna. Y cuando se invoca el principio de que la soberanía ejerce en la Nación la ejerce en la Nación parece olvidarse de que las Fuerzas Armadas actúan precisamente en función de las normas que la Nación se da a través de la Constitución y de la ley y las Fuerzas Armadas integran a la Nación como la integramos todos los ciudadanos que formamos la República Oriental del Uruguay según la definición tradicional de lo que es este país. Así que de ninguna manera yo puedo aceptar el calificativo de totalitario más bien al contrario creo que para una solución totalitaria la mejor de las hipótesis era perfectamente seguir indefinidamente la situación actual seguir indefinidamente simples visitos y sin elecciones hasta que la cosa sucediera de una forma seguramente violenta de una forma seguramente no pacífica como esta que se propone actualmente. Por otra parte varias de las afirmaciones que se han hecho con respecto al texto constitucional no son exactas desde un personal punto de vista no es una Constitución arrojada de ninguna manera el proyecto constitucional prevé mecanismos más que razonables para que ese texto constitucional pueda ser reformado pero aunque fuese necesario uno solo de esos mecanismos la posibilidad de que el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro cívico nacional puedan presentar proyectos de reforma que podrán ser previsitados inmediatamente una vez que esté vigente esta Constitución no puede negarse porque está exclusivamente está precisamente establecida en el texto constitucional y todavía más los mecanismos de mayorías de votos que permitirán llevar adelante procedimientos de reforma a través de los previsitos futuros son exactamente los mismos de los que existían en la Constitución de 1967 así que tampoco es exacto el calificativo de Constitución arrojada de que se habla en esta materia no es exacto tampoco lo del cheque en blanco y lo digo con absoluta claridad porque evidentemente fue necesario prever un periodo más extenso que en el pasado para entre el plebiscito constitucional y la toma de posesión de las nuevas autoridades porque precisamente dentro del plan político esbozado en 1977 era previsto era necesario prever un mecanismo un tiempo razonablemente prolongado para proceder a la reorganización y la reactivación de los partidos políticos aquí se dice que es imposible hacerlo yo no comparto esa idea creo que es muy posible reorganizar a los partidos políticos dentro del margen que queda una vez aprobada la presente constitución y por último porque quizás o quizás por ser lo primero ah perdón quiero referirme a lo del cheque en blanco terminar la idea completamente los actos institucionales que eventualmente será necesario dictar para instrumentar el pasaje de este periodo de transición no es un cheque en blanco que quede absolutamente desguarnecido porque como lo dice claramente la misma disposición y yo no quise descender a los detalles particulares de un análisis jurídico que no creo que a la gente le interese al común de la gente le interese los actos institucionales que podrán eventualmente dictarse en el periodo que llega hasta 1982 tendrán precisamente como techo necesario la propia constitución aprobada afirmativamente en el previsito porque precisamente la disposición establece que los actos institucionales que quedan convalidados quedan convalidados en cuanto no se opongan al texto constitucional lo cual se le da un régimen jurídico al acto institucional que hasta ahora era evidentemente un instituto nuevo acerca del cual era muy difícil tener una opinión categórica y clara y por último quizás y por último quizás lo primero se ha criticado el concepto de seguridad nacional y precisamente es quizás yo no tengo ninguna duda una de las medidas más necesarias que era absolutamente imprescindible introducir en la constitución porque los modos de agresión que sufrió el país en el pasado la forma como debió enfrentarse el país en el pasado permitiendo que se utilizara la libertad para destruir la libertad dio la concepción absolutamente clara que un concepto tradicional el viejo concepto de la defensa nacional que prácticamente se refería a las agresiones venidas desde el extranjero por ejércitos armados y cosas similares era absolutamente insuficiente porque la verdadera infiltración que subió este país en todos los órdenes desde la universidad a los partidos políticos desde los gremios hasta las empresas industriales porque es bueno saberlo también hubo empresarios subversivos en nuestro país en todos los órdenes ese tipo de agresión de ninguna manera de ninguna manera podía conformarse con los viejos conceptos por eso era necesario dotar de un concepto de seguridad nacional que permitiera asumir a las fuerzas armadas dentro de un consejo de seguridad nacional la responsabilidad consiguida en síntesis muy apretada ese es el fundamento de mi voto por sí queda nada más de nuestra parte agradecerles a todos ustedes doctor Tarigo coronel Valentini doctor Ponce doctor Viana Reyes vuestra participación en este programa ¿Alsadur alguna palabra más para terminar esta reunión? bueno preguntarle ya al doctor le pregunté si están conformes si han tenido alguna limitación estamos conformes con eso no me basta bueno muchísimas gracias nuevamente y si en algo hemos aclarado el panorama ciudadano con respecto a tan difícil compromiso que debe asumir cada uno de los uruguayos el 30 de noviembre todos creo que nos sentiremos satisfechos gracias gracias gracias